Muy buenas noches, escucheros, bienvenido por acá, decime cómo te trata el clima de Bogotá. A mí me trata excelente el clima de Bogotá, pero está el calor de Antioquia siempre jalando baja. Esto aquí te jala mucho, esto aquí te desbarata, te jala del corazón y Bogotá de la Plata. Yo soy un mayor de edad, con sed de una ciudadana, por tanto puedo vivir donde a mí me dé la gana. Y a mí me gusta que viva en el poblado tan duro, porque usted es un hombre joven y se rebusca el futuro. Y además el antioqueño es el grande para el mundo, piernas son las que me faltan para recorrer el mundo. Y recorra todo el mundo, y hasta Antioquia monjañera, y gánese su salario en Bogotá la nevera. Pa' irme pa' la nevera, pa' vivir en Bogotá, solamente necesito la bendición de mi amor. Y su mamá se la dio, porque ella es muy indulgente, y porque recibe un cheque el suyo y es mensualmente. Es que si habla de la plata, su obra es tan impoluta, un aplauso para la madre, sor Teresa de Calcuta. Yo también quiero la plata, es la verdad que te digo, pero por nada del mundo yo traiciono a los amigos. Yo me voy pa' Bogotá, y trabajo con valor, porque cuando voy melco yo no pago con folclor. Yo trabajé en la zaranda, y me tiraron pa' afuera, y aunque era tu amigo a mí, me dejaste en perraquera. No me gusta ventilar problemas de esa manera, lastima que la soberbia sea tan mala concedera. No es la soberbia, puchero, y no es problema tuyo, porque soy un ser humano y también tengo mi orgullo. No me saque esos problemas encima del escenario, converse contigo abajo, no sea tan ordinario. No es un problema privado, de usted sí tengo gran fama. Era público RSL, también público el programa.